Para tener un saldo blanco en Semana Santa, corporaciones municipales de Cajeme hicieron los primeros recorridos previos a la Semana Mayor. Estamos con el operativo, la semana pasada hicimos revisiones ya en Cocorita, en la Laguna, y sobre todo en todos los paseos que tenemos rumbo a la presa. El primer recorrido y vamos a hacer esta semana el segundo recorrido para que esté todo listo para recibir a los pacientes. Nosotros no tenemos playas que sean visitadas, pero sí tenemos los lugares rumbo a la presa, todos los paseos donde van, las personas que se quedan que van a visitar a Cocorita. El titular de Protección Civil comentó que en el operativo participan 450 personas de las distintas corporaciones como C5I, Seguridad Pública, Bomberos, Cruz Roja, Ejército, Policía Estatal y Protección Civil. Francisco Mendoza explicó que la negligencia es lo que ha causado más problemas en años pasados, combinado con el uso del celular, el alcohol y el exceso de velocidad cerca de los canales. Las personas que se van a quedar a ver si van a tener, se van a quedar a hacer fogatas o se van a quedar a pernoctar en algunos lugares, pues también tenemos que tener presencia. Tenemos que estar haciendo recorridos en todos los drenes y los canales para estar viendo que no se introduzcan niños y sobre todo recomendarle a la población que vayan a lugares ya revisados. Este año tenemos que el río trae mucha agua por los riegos y tenemos que estar trabajando con eso, que tengan mucha precaución cuando los niños o los adultos mayores se metan al agua. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.